Tenemos al profesor de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, autor de Cambiar el mundo sin tomar el poder y agrietar el capitalismo. John generó los conceptos filosóficos políticos como el grito, el poder sobre y el poder hacer, es decir, la potencia creativa humana a través del rechazo de una existencia reificada, a base del fetichismo mercantil. Su enfoque actual yace en la creación de una esperanza revolucionaria y en la transformación de un mundo anticapitalista basado no solo en la toma del Estado, sino a través de actos diarios de transformación social. Si las relaciones mercantilistas subordinan al dominio de la identidad, la dignidad rechaza esta subyugación. La historia narra la presencia de exónimos y términos peyorativos a través de los años. El nuevo término, Slumil Haschenhoff, es complicado de pronunciar para los caras pálida. Es cierto. No obstante, proporciona dignidad, proporciona esperanza. Este renombramiento simboliza un cambio, un cambio drástico. Por eso le gustaría preguntarle a John Holloway, ese renombramiento, ¿qué simboliza para ti? Y la gira zapatista, ¿qué significa para el panorama político contemporáneo? Gracias, Mariana. Un placer estar con ustedes ahí, ¿no? Yo creo que lo que a mí me encanta del viaje zapatista es que es ridículo, es absurdo, es imposible, es totalmente surreal, ¿no? Cuando lo anunciaron en octubre pensé, seguro que pensamos todos, pero no, no puede ser, no pueden pensar en eso, justo en medio de la pandemia, ¿cómo lo van a hacer? Y sí lo están haciendo, ¿no? Y realmente sí, en los últimos 27 años nos hemos acostumbrado hasta cierto punto a que los zapatistas nos asombran una y otra vez con sus salidas, ¿no? Pero esta vez es realmente demasiado, ¿no? Esta idea de viajar así a Europa, de renombrar a Europa la idea del Escuadrón 421, la idea ahora de la Fuerza Aérea Extemporánea, ¿no? Y me parece que sí, que es una maravilla, es una maravilla, es una maravilla muy importante porque nos empuja más allá de los límites mentales que tenemos, ¿no? Entonces, no solamente que nos abran la mente, ¿no? Sino que nos empujan más allá, nos obligan a pensar lo imposible. Y eso me parece tan importante, me parece tan importante justo cuando estamos enfrentados con una situación de terror. Y cuando ya sabemos que las formas tradicionales de pensar y las formas tradicionales de organizarnos para la revolución no son adecuadas. El capitalismo, después de tantos años de lucha, el capitalismo sigue ahí, nos sigue destruyendo, ¿no? Entonces, para pensar, para realmente pensar en serio, ¿no? ¿Cómo salir de aquí? Tenemos que ir brincando los límites mentales que todos tenemos. Y los zapatistas con este viaje absurdo, ¿no? Nos están empujando hacia allá. Eso me parece tan, tan importante, ¿no? Y eso también de que en la sexta parte, ¿no? Cuando empiezan a anunciar el viaje, ¿no? Después de hablar de lo terrible que es el mundo capitalista ahora, ¿no? Dicen, hemos decidido que el tiempo de nuevo, que es tiempo de nuevo para que bailen los corazones y que no sea en mí su música ni sus pasos, los de lamento y la resignación. Qué increíble, ¿no? Entonces, en medio de este desastre capitalista, nos dicen que hemos decidido que ahora es el momento para bailar, ¿no? Para que bailan nuestros corazones, no que vayamos pensando todo el tiempo qué terrible, qué espanto, qué horrible es este sistema capitalista. Eso sí, por supuesto, pero precisamente por eso tenemos que romper conceptualmente y en términos de acción con esta depresión. Y ahora, yo creo que ahora, sí, más que nunca, ¿no? Y ahora o nunca, ¿no? Como ha dicho Beatriz, me parece, ¿no? Porque estamos en medio de esta pandemia. Sabemos que van a venir probablemente más pandemias, temas que el cambio climático ya está teniendo efectos catastróficos, que estos efectos probablemente van a seguir creciendo, ¿no? Ahora, más que nunca, está claro que el capitalismo es un sistema fracasado. Y yo creo que tal vez lo importante ahora saliendo, o si es que sí estamos saliendo de la pandemia, lo importante es romper las paredes de nuestro gueto, de nuestro gueto de ultraizquierda o nuestro gueto anticapitalista, ¿no? Yo creo que ahora es el momento de darnos cuenta de que realmente para gran parte de la población que existe esta idea o esta intuición, por lo menos, de que estamos viviendo en un sistema fracasado, en un sistema que ya no se va a recuperar, ya no se puede recuperar, y que nos está destruyendo a todos, ¿no? Y en el contexto, yo creo que hace unos meses más que ahora, se hablaba mucho de un reset, ¿no? En la política, ¿no? Que todo después de la pandemia, todo se iba a tener que repensar, todo se iba a tener que replantear, ¿no? Y obviamente eso no ha pasado en términos de los políticos, ¿no? Eso no ha pasado para nada, ¿no? Sí han cambiado unas políticas por ahí, por allá, pero dentro del contexto todavía del dominio del dinero. Y realmente es solamente rechazando este dominio del dinero que podemos hablar en serio de un reset, de un repensamiento de lo que es la política, de un repensamiento de lo que podría significar la supervivencia de los humanos, ¿no? Y eso, entonces, para mí es lo importante de los zapatistas, porque sí, ellos nos hacen entrar en un reset, un repensamiento político, no solamente que va más allá de los políticos estatales, sino un repensamiento que va más allá de todas las tradiciones de la izquierda, ¿no? Incluyendo la izquierda revolucionaria, ¿no? Nos están introduciendo a un mundo surreal, a una forma de pensar surreal que me parece que es totalmente indispensable para que salgamos de esta catástrofe, ¿no? Para mí eso me parece, es realmente la importancia, la impredecedibilidad, como creo que he dicho a Dalíria al principio, ¿no? De este viaje. Por eso sí, tiene que lograr, sí, tiene que entrar a Francia, tiene que entrar a Francia y a todos los países de Europa. Gracias, John. Y quería preguntarte una cosa. A mí, cuando, bueno, la hermenéutica de la Declaración por la Vida, cuando fue lanzada, me pareció muy interesante cómo en un párrafo se condensa el concepto de identidad, de todo lo que nos separa, que generalmente eso es lo que nos define, ¿verdad? La identidad, pero esto, la manera en la que fue condensada, para después refutarla, para después unir y creo que eliminar a base de la retórica de los comunicados, pero también de una invitación, ¿verdad? De, tú, para ti, ¿qué representó la Declaración por la Vida? A leerla. A mí me parece realmente genial estas sextas partes y los documentos que están siguiendo, ¿no? Como la que vamos de Galeano desde hace un par de semanas y ahora también este documento de Moisés que se llama no me acuerdo el último, ¿no? Me parece que realmente ahí es como una nueva energía zapatista, ¿no? Siempre, como dije, siempre nos han sorprendido, pero aquí me parece que están hablando con una energía nueva, con una creatividad extraordinaria, con una originalidad que es un desafío, un desafío muy suave, pero un desafío muy profundo a toda la tradición del pensamiento de la izquierda, ¿no? Y para mí sí esta cuestión de identidad es un tema central, ¿no? Me parece, pero esa sería entrar a otra discusión, pero me parece que los zapatistas yo los veo como un movimiento anti-identitario, ¿no? que va en contra de la tradición de la izquierda, pero es precisamente eso, ¿no? lo que mencionó también eso de no vamos a pedir perdón, no va por ahí, ¿no? que realmente es otra, ¿no? lo que no vamos a pedir perdón, lo que vamos a hacer es renombrar Europa como la tierra insumisa y todavía no he aprendido bien la palabra correcta, pero bueno, ¿no? Eso me parece realmente que está rompiendo con los también con las expectativas de la izquierda en Europa, eso me parece genial, ¿no? Sí, ¿no? Entonces es de una originalidad y de una creatividad realmente extraordinaria, ¿no? Es una nueva forma de hacer política y se sigue reinventando cada día. ¿no? ¿no?